Nos metemos en el canal de Toniki Rao Así se juega Lucio Tío Carla, tú has puesto entre paréntesis Jejaleigua ¿Por qué pone Jejaleigua aquí? Jejaleigua Es que ¿por qué se llama? Así se juega Lucio Así son dos Jejaleigua Pues dos días lleva así Con el Jejaleigua ¿Qué significa? Vale, así se juega Lucio Es Juno, pero mucho peor Ok Vamos a darle me gusta, ¿no? Y tal Mira, mira que animación más chula Vale El cerdito dice oink El cerdito dice oink El cerdito dice que es hora de que Toniki juegue con Rodhawk ¿Pero y este comentario tan currado? Rodhawk lo voy a jugar en la main, ¿eh? Fuera coñas No creo que Rodhawk sea malísimo, ¿eh? Creo que es malísimo contra alguna cosa Pero no creo que sea malísimo Creo que está decente Vengo ahora, voy al baño, ¿vale? A limpiarme las manos Que me voy a ensuciar Bueno, bueno, bueno Chicos, chicos, chicos Bienvenidos Modo streamer Modo streamer Ha activado Y esto, Toniki ¿Por qué pones el modo streamer? Mierda, ya me ha descubierto Toniki remember Este tío es un crack Vale, estamos en Master 1, ¿eh? Chicos, Master 1 game ¿Por qué Master 4, Master 1, tío? Si yo soy Master 3 Bueno, pues nada Partida difícil casi CM Tienen Doom Eso es muy bueno para mí Porque este es el counter de Doom Me tengo que curar No tiro el nade I'm coming top Voy arriba Me voy a quedar aquí Es imposible que viva Esta partida me va a costar, ¿eh? Me va a costar mucho Vale Os explico cuál es el plan con Rothawk Con Rothawk el plan es denegar al Doomfist Eso siempre Y puedo pushar cuando el Bastion no tenga forma El problema es que tiene Nana Y nosotros no tenemos Kiri Tenemos Hilari Lado en el aire Lado en el aire a la Echo Eso sí es súper unlucky, ¿eh? Muy buena Vas a un 1, vas a un 1, vas a un 1 Lo de la Ana me jode, tío Lo de la Ana Y que... Es que te vamos Va a pitari, tío Es complicado, ¿eh? Va a ser muy difícil esta partida Llevan lo más cabrón para mí Bastion me jode también Y tienen a Farty y McFarty Que es uno de Bastion Que es uno de ustedes La ulti no era muy necesaria chicos No tocan eh, tienen miedo Roadhog impone muchísimo eh Al bastion, al men, al doom Ay, no he hecho bien la técnica de meterlo para adentro Me duermen, esta bien, me van a tirar nade, esta bien Ahora es mi momento de denegar daño Esta muy atrás el bastion vale, no puedo engancharlo Voy for break Momentos en que con Con Roadhog tienes que pushear y ya está, y olvidarte de todo El problema es que ahora mismo no puedo hacer nada Esta bien que me peguen Me ha bloqueado el gancho el Genji tío, en serio Tienen todo para joderme eh Te voy a pushear eh Ay que pena Voy a pillar el high Me da igual todo, tengo que pillar a esta altura Brick one, brick one Brick one No he ido a la brick Oye la brick porque le echa tantos huevos a intentar matarme Voy a, voy a reventarla eh Ok Me tiraron ahí muy pronto, eso es malo para ella Se ha comido la trampa, le he mao Vale, puxamos No puxamos más Oh no voy a matarla Ay que pena Fuck Muy bien Ahora si podemos puxar eh Quiero ir a por la Widow tío Me van a empezar, me van a empujar eh No va el ascensor Es muy loco esto de que se buquen eh Es muy loco tío Voy a puxar, voy a pillar espacio ya eh Me la pela No voy a ir Voy a ir más Bueno, a ver Es que me ha costado mucho pillar espacio tío Es una partida de alto nivel Es complicado Es complicado Si, se me ha bugueado el ascensor Hasta aquí Me pongo la skin de Ciclope tío Me voy a poner la skin de Ciclope tío A ver si nos da suerte Va a ser muy complicado jugar esto eh En principio yo le gano Le gano fácil fácilmente al A este señor eh Le gano al Al Doomfist El problema es que no le gano a la Ana ¿Cuál es la mejor skin de Rodhawk? Tiene varias muy buenas Rodhawk es un personaje con muy buenas skins Por cierto Llevo 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 la calabaza de Halloween en todas mis skins ya eh gente Porque ya estamos en esa época del año Y me da igual lo que me digáis Que es septiembre todavía Cállate la boca Déjame disfrutar De mi pre Halloween por favor Tienen Widow No tienen Nate Bro En serio De verdad De verdad Joder Premio la brick del año tío Me puedo meter en Nate y Sleep aquí Mala Hay que puxar eh Uy On Sleep Siempre que bloquee el Doom Hay que pincharlo No voy a dar más espacio eh Vale Oh What the hell I never seen that before I'm so fucked He tardado demasiado en matar a la brick Podría haber tirado la ult y haberla matado rápido Nah fallo mio Fallo mio chicos Lo voy a haber hecho mucho mejor Que pena No podemos hacer retake ¿no? El Doomfield lo hace muy bien huyendo de mi La brick es super pesada Es que están Están jugando bien alrededor mio eh No le hacen nada mal Toma Todo inalador me he metido Ana low Ana one Dios, se han puesto Sojun Que Sojun ahora sí que es jodido Porque pensad que Sojun carga mucho El disparo con mi barriguita Oh, la brick es un muy buen pick contra Hawk Que lo están haciendo muy bien Ana y brick son bastante jodidas It's fine, gente Podemos encontrar la forma, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que ser creativo Por ejemplo Me van a stunear esto Ana one, Ana one Me van a stunear 20 veces Holy shit Holy shit ¿Qué hago? No puedo hacer nada No puedo hacer nada ahí Ahí he visto que mierda Cuando se esfuerzan en counterarme Es que no puedo No puedo vivir No me ha dado la nail Pero no puedo aguantar más Simplemente no podía jugar al videojuego, chicos No podía jugar al videojuego Llevan todo Gunters No podía jugar contra eso Go next Go next Por lo menos, a ver Han habido cosas que han estado bien Pero es muy difícil No puedo jugar contra esto Cuando se ponen brick Brick, Doomfist Todos a pegarme Puñetazos Todos a meterme en Aids Es muy complicado salir de ahí Y más cuando Yo, por ejemplo, no tenía Teníamos un support que no era Que era Hilari Hilari a mí no me ayuda nada Hay muchas otras supports Que me pueden ayudar Y que pueden jugar bien conmigo ¡Vámonos! Aquí que nos pillamos ¿Qué skin? Esta, la de Kaiju La de Kaiju Vamos, vamos, vamos Es difícil, es difícil Este mapa es muy abierto Simplemente tengo que jugar Alrededor de punto No creo que pueda flanquear Porque con Roadhog Puedes jugar de dos maneras O flanqueas Y te llevas a la backline Pulsas W Ignoras todo E intentas matar a alguien del fondo O juegas alrededor de la carga Jugar alrededor de carga Es lo peor Realmente Porque te comes todos los stuns Todos los Bueno, todas las cosas, ¿no? Pero en este mapa No puedo flanquear Es demasiado amplio Vamos a ver qué tal Sí, Roadhog tiene Muchos hard counters Tiene Pues sana Si te juegan bien una brick Pues te jodieron Voy a jugar alrededor De punto de primeras Kill Junk Kill Junk Kill Junk El Junk ya se ha suicidado ¿Vale? Me gustaría empezar a colarme Por ahí atrás Pero no voy a poder Bueno, está matando O sea que guay Shit Una babel gastada, ¿eh? Es que no está moviendo nadie Muy bien Muy bien Voy a pushar Ay, qué pena No he pushado más Opsi No quería pushar Quería acercarme aquí Ay, casi pillé al ayuno Vale Contra diva Me espera que regaste la matriz Y luego le pego el tiro No Me he muerto, tío Hostia, cuánto daño, ¿no? Joder, tenía ulti después de eso Es que me he llevado mucho daño Del Del Hanzo Chicos, no peleéis Sí Hay técnicas con Hawk Que puedes arrastrar a la gente Hacia un sitio Como bajando el gancho Hacia abajo Pero yo no lo sé hacer bien Voy a probar a ver si me sale La tech Tech De verdad se dice tech Pero bueno, ya me entendéis Vale, aquí sí que puedo flanquear Y jugar a flanquear Una ana asquerosa Vale, estaba claro Ok No, si viene a por mí como un NPC Es lo que hay He pulsado la Q sin querer Os juro que he pulsado la Q sin querer Me he pulsado la Q sin querer No era mi intención En ningún momento Tirar la ulti aquí No era mi intención, no os lo juro Quería curarme, en verdad No tocan Ay, se me ha escapado por un poquito Romeo las trampas Y quiero pushar arriba Quiero pushar arriba yo ya Quiero estar arribísima Vale Ok No sé por qué ha hecho lo que ha hecho Ay, le fallé Kill D.Va, kill D.Va Ah, he's gone Upsi Buah, buah, buah Ostras Mi counter Shoot Chicos, vale, vale ¿Qué hacemos contra eso? ¿Qué hacemos contra esa basura? ¿Qué hago contra Mauga? Un Mauma ¿Le bailo? Le hago así Jan Simetra Hanzo Mauga Ana Madre de Dios Estos chicos han visto la guía, eh De counters Tengo que ir desde main Porque si voy desde abajo Me van a matar Se me atascaba el arma Kill Mauga Kill Mauga Con ulti Con ulti lo puedo matar O sea, con ulti lo puedo matar A Rothhock lo habían buffado Le han dado un poquito más de carga de sanación Pero ya está El Rothhock ahora mismo se encontraría muy fácil Juega sana Casi nadie juega a Kiriko Porque todo el mundo juega a Juno No se beneficia de Juno en nada O sea, no hay nada que se beneficie de Juno El Rothhock ¿Cómo está el meta en cuanto a tanques? Se puede jugar todo prácticamente En la UCS En la UCS Están jugando mucho Orisa En la UCS se juega mucho Orisa Pero lo mejor es Diva, Junker Queen Ramatra incluso Reinhardt se juega Mono no tanto Se juega mucho todo ¡Chicos! Que se han puesto un Rothhock Zen Zen peste, eh Zen huele caca He arrastrado demasiado, tío Es que me han salido cuatro personas ahí No me ha revivido al final Qué pena Netflix está haciendo una serie de Overwatch ¿Seguro? ¿O es rumor? Luego lo miramos Hansu, still one Eh, ahora lo miro, ahora lo miro Gente, ahora lo miro Me estáis hypeando, eh ¿Cómo que Netflix? ¿Me estáis hypeando mucho? Dios, mira lo que hago Todo hypeado Luego, luego lo leo bien Luego lo leo bien, ¿vale? ¿Me está pegando en serio? ¿Está gastando los cooldowns de verdad este tío? ¿No? Wow, me respeta, me respeta Ha visto lo bonito que se lo ha dicho y me respeta Increíble ¿Quieres ver una cosa muy graciosa? Mirad esto, ¿vale? No me va a dar tiempo No puedo hacerlo No puedo hacerlo como me gustaría, ¿vale? Shit Lo acabo de cagar muy fuerte, eh Me muero en punto, ¿vale, gente? Ah Luego lo leo Ah Hubo conversaciones Para una serie de Netflix Pero no llegaron a buen puerto Eso ya me cuadra más Eso ya es más Propio de Overwatch Que no podemos tener cosas bonitas Vale Ya en Bastion, ¿eh? ¡Ay, no! Se me quedó el gancho súper largo Y entonces me morí Vale ¿Podemos jugar desde aquí arriba? Intentar jugar a alguien, ¿eh? Hay Zen y hay... Y hay... Bastion ahí dentro No quiero perder la posición Si pierdo la posición es mi fin Espérate, tío ¿Me va a dejar en paz? No Este Zenyatta no me va a dejar en paz, ¿verdad? Pues voy a por él Me voy a pringar, ¿no? Toma, diva Hasta luego Su tanque se caga bastante encima, ¿eh, chicos? He de decir Su tanque se está cagando encima Y Zen ¿Qué deleteada, pobrecito mío? ¿Se siente asqueroso jugar contra Rod Hoco hoy en día? El Rod Hoco clásico sí queda asqueroso, ¿eh? ¡Guau! ¡No! El Discord del Zen Yo creo que Hoy en día está bastante Bastante nerfeado, tío Respecto a lo que fue en un pasado, ¿no? Está muy nerfeado El Hawk de la Season 1 de Overgo No, el Hawk De Overwatch 1 Del principio Que tenía el gancho roto Ese molaba, tío No puedo ir por aquí ¿Ahí qué me pasa? ¡Coño! Aquí encima Llega Zen ¡Hostia! ¿Excavation, qué? Nice Oye 37 Muy bien ¿Qué diferente Cuando el tanque no me counterea Cuando el Los supports no me counterean a saco Qué distinto, ¿no? Qué distinto se juega, tío Qué diferencia más loca Next Next game No podemos tener nada bueno en este juego, chicos No podemos tener nada bueno en este juego En 2020 En 2020, bueno No era pico de Overwatch Pero ahí hay Vale, tienen D.Va Tienen Zenyatta Hay que tener cuidado ¡Salvo! I'm gonna try to clear soldier up here I'm gonna try to clear soldier up here I'm gonna try to clear soldier up here I'm gonna try to hook a support 3, 2, 1 No Bueno, pues Juno sí que beneficia Porque puede entrar en un sitio y salir por otro, está muy bien Nice, hemos metido mucho daño, eh Buena, buena, buena Y ahora tiro pa'lante Coming back Tiba, 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 inting, tiba, inting Ah, Okay, el importante es ¿Que me tied? estás tratando, no tienes que conseguarte Play, play back Play back Bueno, han ganado bombas. Eso está bien. Están ganando dos DPS. Shoot, shoot, shoot! No le hago nada de daño a D.Va, ¿eh? Ahora, gracias. Muy buena. Uy. We can kill D.Va. We can kill D.Va. Ok. Chase, Chase, D.Va. Usan, usan. Ok. Tracer, detrás de nosotros. Sí, Tracer detrás de nosotros. Tracer, detrás de nosotros. Vale, voy a intentar engancharlo. No, no, no. No, no, no. Vale. Perfecto, gente. Bien. Puseamos Uy Si alguien vuela lo puedo tirar aquí dentro, ¿vale? Este es un muy buen spot de Hawk Yeah, buddy Siguen con D.Va Ya no puedo tirar a nadie aquí Podríamos pasar al payload Perfecto Nice Tengo que jugar aquí Tampoco hay muchas opciones Si alguien baitea a la D.Va Y nos viene a buscar Yo me tiro para atrás Y pillo esto, ¿eh? ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? ¿Así? ¿Así me gusta? No Ha dormido Vamos a pushar, ¿eh? Oh, no hay uno No, no Están todos low Imposible perder esto Bien, bien, bien Muy buena, chicos Nice Hola, pillas Buenos días Hay que hacer una exclamación, Lucio Y que diga Sería increíble, ¿eh? ¿Cómo es? How to win How to win Dice la D.Va La D.Va aquí en el chat ha dicho How to win Chicos, ¿creeis que D.Va Está haciendo todo lo posible Para ganar esta partida? ¿Creeis que la D.Va Está haciendo todo lo posible Para ganar? O sea, la D.Va se queja De que no gana De que no sabe ganar esta partida Yo, honestamente Te pones una Orisa Te pones un Doomfist Te pones una Younger Queen Me destruyes Pero te pones D.Va Y me das igual Me cago en todo lo cagable El Yanka No lo tuve en cuenta, chicos My bad My bad Morirme así es una tontería Pero es que me he comido Una bala del Yanka Que no tuve en cuenta ¡Ojo! Seba y se fue Esta tonación Me ha molado, tío ¿Rara? Un poquito rara Pero bien Pero está bien Aceptable Tiene más cuidado, ¿vale? Tiene mucho año de spam ahora No puedo hacer mucho, ¿eh? No tiene Nate Ahora puseo Es mi momento Yo lo decido Back, 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 back Ah Buah, 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 buah El Suzu Oh, Dios Que me habría venido Vuelve con tu equipo Genji No, si D.Va no es un problema El problema es que no puedo llegar A ninguno de ellos De los malos Es Lana el problema Sobre todo Ana es muy bupí Contra Hawk Me jode mucho Ahí va No quería matarla Quería aguantar un poquito más El sufrimiento Vale Ahora se viene un shock Muy bueno para yo jugar Ahora tengo que buscarme Ideas creativas Ignorando un poco a la D.Va Y a ver si puedo pescar a alguien D.Va va a venir todo el rato por Main I guess Ahí está Me muero D.Va low No armor No armor D.Va one D.Va one Ahí va Esta es una trampa muy cabrona Cuando esté alguien low de vida Va a ir aquí Y a decir Hey guys When I hook D.Va When I hook D.Va You shoot D.Va ¿Ok? Just remember We are Genji Tracer Right? Yeah Yeah No 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 They made me Going back Yo Junker No Alguien se ha comido la trampa Eh D.Va no armor D.Va no armor Cheers D.Va Cheers D.Va Don't kill 9-8 Ana Get back a bit 10-8 9-8 10-8 10-8 10-8 10-8 10-8 10-8 10-8 La Kirikou tiene muchas ganas de matar, eh Ay, no he pillado el ring Ay, tengo full healing, está bien Ay, no Sin tanque no deberían poder ganar Estoy porque anda ahí No puedo meterme más ahí dentro Porque me va a caer una nade de la diva O sea, de la Ana y me voy a morir Ah, no tiene Ana ya Oh my god, I got you, I got you, Kirikou Sorry, 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 sorry Ah, la maté, 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 la maté Fuck Le he mandado al Reaper Le he mandado al Reaper Le he mandado al Reaper Puesto en ketamina Mierda Gente, perdón Lo siento muchísimo, ¿eh? Ha sido delendable eso Le mandé al Reaper todo, cabrón Mapat, mapat, mapat Ok Han metido una rushada con la Brigold Uh, que buena, Pulse Que buena Que bien lo ha hecho mi Tracer, Dios mío Se acaba de hacer dos picks muy buenos On my way I don't know where's the Reaper I think it's top left But I don't know No, it's main, it's main No puedo tirar a nadie, ¿vale? Me gustaría, pero no puedo Joder, me están reventando ahora Me está cayendo la de Dios Qué pena No hemos conseguido el Overtime ni siquiera Buah, es que me están reventando, ¿eh? Ahora O sea, ¿cómo lo hago, tío? Ahora me están reventando mucho, tío Tengo que intentar jugarlo bien Alrededor de lo que tienen Vamos para allá Pues sí, sí Ha salido una noticia de De que De que básicamente Iba a haber una serie de Netflix de Overwatch Pero se canceló Se canceló en 2020 Vale, voy a jugar a torturar a D.Va ¿Cómo no lo he enganchado ahí? Hola Estoy fallando los ganchos, ¿eh? I can touch Iba a un Oh, ¿verdad? ¿Cómo no lo he enganchado? Está, ¿monos me? ¿Cómo no lo he enganchado? Oh No No Me matan, tío ¿Qué está pasando? Es que Reaper me hace mucho daño, tío El Reaper me está pegando sin ningún tipo de castigo Tengo que preocuparme del Reaper y de la D.Va Es una putada Uy, ¿vamos a intentarlo? Ay, 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 ay No me gusta nada esto, eh Bueno, pues mira Se ha logrado No sé ni cómo lo han logrado Creo que le han tirado al Kitsune, al Roadhog Y con eso se ha ganado O sea, al Bob Y con eso se estaba ganando Pues en verdad bien, en verdad bien En verdad bien Nice, 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 pues Vamos Estamos en el vocacional de Hawk Estamos jugando con Hawk por obligación Pero estamos jugando decentemente Este KingRow se me está haciendo largo, eh Pero Está interesante Tres minutos para pillar dos tics y medio, gente Yo he aprendido lo que tengo que hacer Es enganchar mucho a la D.Va Si engancho mucho a la D.Va Le juego a Madrid No la dejo jugar Este Reaper no se lo voy a venir, eh What the fuck? We're pushing it all up here Yeah, I'm fine Brake's low Nice Pues ya estaría Le pushé un poco GG Buena Vamos Oye, buen push al final, eh Qué rico Qué rico, qué rico, qué rico Muy bien Mi equipo ha jugado increíble, la verdad Mi equipo ha jugado súper bien Luki Ceñata Adiós Una más Una más Hostia, ¿cuánto? ¿Cuánto han hecho 31K de esa nación? A ver las stats Eso sí me interesa Dios La Juno 31K Su Juno 20 Pero al fin y al cabo es que yo he chupado Vamos Yo es que he pillado muchísimo daño Hola, Romita Te beso mucho ¿Otra vez? Oye Pero si he estado en este mapa hace nada Vamos a cambiar la skin Esta, esta Buff Esta es de las mejores skins de Roadhog que hay, eh Ah, claro, pero era de noche Ah, vale Ah, vale Me la pela, tío Es el mismo mapa Joder, qué asco Vamos He publicado vídeo Para adelante Mercy Mercy Otra vez la D.Va No la misma de antes Buah 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 Contra lo que llevan Esto es una partida Master 1 Esto es una partida dura, eh Además está este tío que creo que está reventando con la eco Así que cuidado Vale, tengo que intentar ir a por su Mercy O a por su eco Tengo que intentar matar a uno de esos dos ¿Otra vez? ¡Muyo! 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 Voy a pushear, eh Estoy dando los ganchos Pero contra gente que se muere Que pone muros Entonces no valen Hay que tener cuidado con ese tío ahí atrás Vale, han tirado yo no ult Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con la eco Esta partida es muy difícil, eh Lo que tengo que hacer es intentar Cuando la eco toque suelo Intentar engancharla O la mercy, lo mismo, ¿no? La eco es más fácil Tiene la ulti Ulti MI Es que llevan lo que me jode, tío Llevan muchísimo counter Está complicado esto, eh Ah, que hemos tirado la ulti de Juno Bye, bye Es muy complicado Con los héroes que llevan A ver qué podemos hacer La eco La eco juega muy bien O sea No merece O sea, no es de este rango la eco, eh Es un rango más alto, eh Vale Ok Venga, lo podemos hacer, eh Lo podemos hacer Está difícil, pero lo podemos hacer Tengo que intentar matar a la eco O a la mercy Esos son mis objetivos principales La Mei, siempre que tenga la ulti de Mei Pues me va a matar Que vamos a hacerle Es lo que toca Deja mi ult Me adelanto Ana, ahora No me acerco mucho Porque tiene mi ult Lo bueno de llevar un tanque malo Como Red Hawk Es que la copia de De eco es mala Perdón Ay, que me da dos Ay, que me muero Estoy bien, gente Se me ha traganto Una almendra Así que tiene ulti de Mei, eh Así que tiene ulti Mei, eh Esta peña juega muy, muy bien Esta peña juega muy, muy bien Está sobreviviendo ahí dentro, eh Sí, claro Sin copia me explota Exacto Eso es lo que toca Han tirado bomba ¿Han tirado bomba? ¿Hemos matado a la baby? Está bastante bien eso, eh Voy a ser un poco El punching bug De esta partida Pero Si eso da espacio Y generó Cosas Está bien Era con nano, ¿verdad? Han hecho nano copia, ¿no? Sí Muy difícil, chicos Le han hecho Ha hecho copia Y le han tirado nano Eso era destrucción Destrucción masiva Casi teníamos uno ult Qué pena Es que no he podido No he podido durar nada Yo ahí dentro Wow El Cassidy Antes de morir Ha matado a tres Están haciéndolo súper bien Súper, súper bien O sea Mi equipo se la está sacando No tengo que pillar daño Sin más Me quedo aquí Tenemos uno ult Qué raro que no tengan Mi ult Para eso, ¿no? La quitean Hostia No tengo que camino lento El Shuzu Lo he visto fallar Ay, Dios mío Qué dolor Buen Shuzu Buen Shuzu ahora Muy mal Muy mal esta partida Muy difícil, chicos Muy difícil para mí Estaba Estaba muy jodido Muy jodido Mi equipo está haciendo muy bien Pero yo no puedo hacer más Tengo muchas Demasiados counters Tío, demasiados Y me cuesta Me cuesta mucho sacar valor Tengo que intentarlo igualmente Tengo que intentarlo Es que Claro, todo esto ha empezado de su manera ¿A qué tanque cambiaría? Posiblemente Posiblemente cambiaría a A Orisa Orisa aquí Sería interesante Orisa Junker Queen No estoy seguro Pero Orisa Orisa sí Yo Orisa aquí la veo Estoy pensando Nada, tengo que seguir buscando ganchos A la A la Echo Y al A todo lo que vea La May no me conviene Vale Ay, qué pena Pensaba que caminaba la pasarela Pero no La niña lo puede matar ¿Eh? No Ahí va Me ha vuelto en bloqueada La May Adiós Si lanzo gancho a la May Se va a meter a Ice Cube No me puedo creer Es que están haciendo lo perfecto Tío Lo están haciendo perfecto Tío Lo está haciendo perfecto Comparado La D.Va de antes Con la D.Va de ahora ¿Vale? O sea La D.Va de antes No ha metido ni una Matrix buena Cuando yo enganchaba a alguien Esta está todo el rato pendiente Esta gente Son Smurfs Están en un squad Son Smurfs Están en un squad Es complicado ganarles Yo voy solo Q Tranquilamente Es difícil Es difícil Tendría que doblegarme Chicos Están jugando demasiado 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 Partida competitiva De Scream ¿Sabes? ¿Sabes? Voy a cambiar ya O sea Esto es que no es divertido No se saca nada De aquí no se saca nada Voy a cambiar ya No puedo jugar otra cosa No puedo jugar No voy a seguir Porque es que no es divertido No puedes hacer absolutamente nada Esto es Literalmente Estoy jugando una partida Un Scream competitivo No puedo hacer más No es una Ranked No es real esto Creo que nadie puede tocar Así la Tracer puede No puedo más Vale Ha muerto al menos La Ana Es un buen trade Pero tenemos que aguantar Cuatro minutos aquí arriba Va a ser duro Va a ser muy duro Pero se puede intentar No puedo jugar Oh me voy a congelar Justo acabo de tirar La Babel al Soldado Que ha sido buena Pero es que están Haciéndolo muy bien Lupex Muchas gracias por el Prime Bienvenido Muchas muchas gracias Tío O sea Rodhook es bueno Cuando no te encuentras Una Stack ¿Vale? Pues si te encuentras Una Stack Todos se ponen de acuerdo Para contriarte Y ya no puedes jugar el game Pero si juegas solo queue Y te encuentras gente solo queue Rodhook puede ser bastante bueno Oh no 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 ¡Suscríbete! ¡Holy shit! Vamos a jugar cerca. He tirado el Graf pegado a la pared para matar al Ayuno cuando se acercara con la ulti, pero al mismo tiempo que tampoco se la comiera la diva, ¿sabes? La diva se quería comer esa ulti, pero vamos. Buah, estoy muerto. No, no, Blade en mi cara. No, no podíamos Juno. No hay forma de llegar rápido, ¿verdad? No. ¡Qué penita, chicos! Nada, si me hubiera cambiado antes, podríamos haber ganado, ¿eh? Te os lo digo. Si me hubiera cambiado antes, podríamos haber ganado. He tardado mucho en darme cuenta de que era un equipo completamente coordinado contra mí y no puedo hacer más. Se ha intentado, ¿eh? Era un equipo... Estaban jugando el Hamster. Este está en Escuadrón. La May está en Escuadrón. El Genji está en Escuadrón. Y Lana está en Escuadrón. O sea, o eran cuatro stack o eran dos duos. Pero da igual, la cosa es que estaban jugando perfectamente coordinados. Y es difícil contra eso, es difícil. Además, este tío es Smurf. Estaría busteando, yo creo. Bueno. Chicos, lo hemos intentado, ¿vale? Lo hemos intentado. Si no te counteré a nadie... Si no te counteré a nadie, no está mal. Mira, consolación. Es que era una partida demasiado alta. Si no te counteré a todo el equipo entero, puedes jugar a este héroe. Si te counteréan todos, es decir, todos se ponen de acuerdo. Para hacerte counter ya no puedes jugar. Es un héroe que puede hacer counter perfectamente. Cuatro personas, o tres, o dos. Cuatro personas, o tres, o tres, o tres.